Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva clase de Hatha Yoga tradicional. Mi nombre es Arjuna y estoy encantado de que me acompañes una vez más. Nos sentamos en postura clásica de meditación con las piernas cruzadas y nos disponemos a cantar el mantra inicial. Entonamos tres veces el OM, inspira profundo. OM OM Sarvesham Svastir Babatu Sarvesham Shantir Babatu Sarvesham Purnam Babatu Sarvesham Mangalam Babatu Sarve Babantu Sukhinaha Sarvesantu Niramaya Sarvesham Patrani Pashyantum Makashit Dukkabhak Bhavet Asatoma Satkamaya Tamasoma Yotir Gamaya Mriti Orma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Om Path 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 Om Path 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 Muy bien, vamos abriendo los ojos y deshacemos la postura de sentado. Luego apartamos el cojín a un lado y nos ponemos de pie para comenzar con la práctica. Esta vez vamos a hacer el lugar de Surya Namaskar, la práctica de Chandra Namaskar, el saludo a la luna tradicional. Así que ahora simplemente pon la atención en la postura de pie de Tadasana, Namaskar Tadasana. Siente todo el cuerpo desde los pies a la cabeza y ponte en contacto con tu respiración, con la respiración natural que fluye en las fosas nasales. Y desde la respiración, ahora observa el espacio oscuro que tienes delante de ti con tus ojos cerrados. Y en el entrecejo concretamente vas a visualizar la luna llena en una noche oscura reflejada en el océano. Y vamos a comenzar inspirando, subimos arriba los brazos entrelazando de dos de las manos. Nos colocamos de puntillas, bajamos manos a la cabeza. Vamos a hacer un calentamiento previo antes de comenzar con el saludo a la luna. Entonces inspirando estiramos todo el cuerpo hacia arriba y nos intentamos colocar en las puntas de nuestros pies, levantando los pies, levantando los talones, mirando hacia el frente para no perder el equilibrio. Baja exhalando, apoya las manos en la cabeza para descansar un momento. De nuevo inspirando, empujamos con las manos hacia arriba, volteando las palmas hacia arriba, poniéndonos de puntillas, manteniendo el equilibrio. Seguimos repitiendo este ejercicio, postura de la palmera se llama, esta postura fantástica como estiramiento de toda la columna vertebral y preparación para la práctica de asanas. Ahora nos ponemos en esta postura, tiryakatadasana, lateralización o flexiones laterales hacia un lado y hacia otro. Separa tus pies a la anchura de tus hombros, inhala en el centro, exhala empezando hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Exhala, exhala derecha, inhala al centro, exhala izquierda, inhala al centro, exhala derecha. Trata de que tus piernas estén fuertes, bien clavadas al suelo, a través de tus pies. Inhala en el centro, exhala derecha, inhala al centro, exhala izquierda. Paramos, bajamos los brazos, soltamos un momento los hombros, los brazos, sacudimos las manos, hacemos el molinillo hacia un lado y hacia otro para despejar la tensión acumulada. Volvemos de nuevo mirando hacia el frente. Bueno, yo me he puesto así para que me viéseis, pero seguimos al principio de la esterilla. Entrecruzamos las manos o entrelazamos manos por detrás en un puño, empujando hacia el suelo, abriendo el pecho y mirando hacia arriba. Flexionamos rodillas, inhalamos y exhalamos. Vamos hacia adelante en flexión, llevando la cabeza hacia nuestras espinillas. Los mantenemos ahí, respirando profundamente por la nariz y dejando que los brazos avancen por encima de la cabeza. Inhala, sube arriba, suelta las manos, estira brazos, entrelaza dedos, voltea las palmas hacia arriba y exhala, baja los brazos de nuevo por detrás. De nuevo entrelaza manos, apunta hacia el suelo abriendo el pecho, exhala, vamos hacia adelante en flexión, frente hacia las rodillas. Repetimos de nuevo la misma postura. Inspira, inspira y expira profundamente aquí. Inhala, ve soltando las manos, sube el tronco, arriba, entrelaza dedos, empuja con las manos, ahora por detrás, entrelazando los dedos por detrás de la cabeza. Y exhala, ve bajando manos, esta vez en namaskar, delante del pecho. Me quedo aquí unos segundos, de nuevo tomando conciencia de la invocación a la luna. Ahora sí, vamos a comenzar con la práctica de chandra namaskar. Esto ha sido un precalentamiento. Inhalando, brazos hacia el frente y hacia arriba, arqueamos atrás, contrae glúteos y pone peso en tus talones. Exhala, flexión hacia adelante, uttanasana, frente a las rodillas. Inhalo, gran paso con el pie derecho hacia detrás. Y ahora sube brazos hacia arriba, arda chandrasana, media luna, arqueando la espalda ligeramente. Exhala y prolonga la exhalación hasta adho mukha svanasana. Ahora aquí bajaremos en vacío, con pulmones vacíos, rodillas, pecho y mentón. Inspira, ahora embuyan gasana cobra. Hombros hacia las caderas. Exhala, adho mukha svanasana. Inhala, pie derecho al frente entre las manos, sube brazos hacia arriba, alargando la inspiración esta vez. Exhalamos y damos un paso con el pie izquierdo frente a la rodilla, suttanasana. Inhalando, brazos estirados en la línea del tronco, arriba y atrás, arqueando. Y exhalamos, tadasana. Seguimos. Inhala, exhala, namaskar, al pecho. Inhalando, brazos hacia arriba y hacia atrás, arqueando, abriendo el pecho. Contrae glúteos, exhala, flexión hacia delante, uttanasana, frente hacia las rodillas. Inhala, un gran paso con tu pie izquierdo hacia atrás y sube arriba a los brazos, arda chandrasana. Exhala, vamos atrás, al perro mirando hacia abajo. En vacío, ve a la tabla y apoya rodillas, pecho y mentón, ashtangasana. Inhalando, bhujangasana. Exhala, adho mukha esvanasana, perro mirando hacia abajo. Inhala, pie izquierdo al frente, brazos arriba. Exhalamos, paso hacia adelante, frente a las rodillas, uttanasana. Inhalamos, hasta uttanasana, arquea. Y exhala, tadasana. Continuamos, inhala, exhala al pecho. Inhala, arriba, arquea atrás. Exhala, flexión hacia delante. Inhala, pie derecho hacia atrás, arda chandrasana. Exhala, adho mukha. En vacío, rodillas, pecho y mentón. Inhala, bhujangasana. Exhala, adho mukha esvanasana. Inhala, pie derecho al frente, arda chandrasana, brazos arriba. Exhalamos, paso hacia adelante, uttanasana. Inhalamos, brazos arriba, arquea. Y exhalamos, bajamos manos, tadasana. Continuamos, inhala, exhala al pecho. Inhala, brazos arriba, arquea. Exhala, flexión hacia delante, uttanasana. Vamos con el pie izquierdo atrás. Inhalamos, arda chandrasana, brazos arriba. Exhala, prolonga la exhalación, adho mukha. Y ahora baja en vacío, rodillas, pecho y mentón. Inspira, bhujangasana cobra. Exhala, adho mukha esvanasana. Inhala, pie izquierdo al frente, brazos arriba, arda chandrasana. Exhalamos, paso hacia adelante, frente a las rodillas. Inhalamos, arriba hasta uttanasana, arquea. Exhala. Bajamos, atadasana. Siguiente ronda, inhala, exhala al pecho. Inhalamos, brazos arriba, arquea. Exhala, flexión hacia delante, frente a las rodillas. Inhalamos, pie derecho atrás, arda chandrasana, brazos hacia arriba. Exhala, adho mukha. En vacío, rodillas, pecho y mentón. Inhala, bhujangasana. Exhala, adho mukha esvanasana. Inhala, pie derecho al frente, arda chandrasana, brazos arriba. Exhalamos, paso hacia adelante, y uttanasana. Inhalamos, brazos arriba, arquea. Y exhalamos, bajamos manos, atadasana. Inhala, exhala al pecho. Inhala, brazos arriba, arquea atrás. Peso en los talones. Bajamos, uttanasana. Inhala, pie izquierdo atrás, brazos arriba. Exhalamos, adho mukha esvanasana, perdón. Bajamos a la tabla, rodillas, pecho y mentón. Inhala, bhujangasana cobra. Exhala, adho mukha esvanasana. Inhala, pie izquierdo entre las manos, arda chandrasana. Exhala, pasito hacia adelante, frente a las rodillas. Inhalamos, arriba arquea. Exhala, baja al pecho y luego atadasana. Seguimos, inhala, exhala al pecho. Inhalamos, arriba arquea. Exhala, flexión hacia adelante, uttanasana. Inhala, pie derecho atrás, brazos arriba. Exhala, adho mukha. En vacío, rodillas, pecho y mentón. Inhala, cobra. Exhala, adho mukha. Inhala, pie derecho al frente, brazos arriba. Exhala, otro pie delante, frente a las rodillas, espinillas. Arriba, inhalando hasta uttanasana. Exhalamos, tadasana. In, exhala al pecho. In, arriba arquea. Exhala, flexión hacia adelante. Inhala, pie izquierdo atrás, arriba brazos, ardachandrasana. Exhala, adho mukha. Bajamos en vacío, rodillas, pecho y mentón. Inspira, bhujangasana cobra. Exhala, adho mukha. Inhala, pie izquierdo al frente, brazos arriba. Exhala, uttanasana, cerrando ahí el pasito con el otro pie. Inhalamos arriba, arquea. Exhala, bajamos. Inhala, exhala al pecho. Inhala, brazos arriba, hasta uttanasana. Exhala, uttanasana. Inhala, ardachandrasana. Exhala, adho mukha. En vacío, ashtangasana. Inhala, bhujangasana. Exhala, adho mukha. Inhala, ardachandrasana. Exhala, uttanasana. Inhala, hasta uttanasana. Exhala, tadasana. In, exhala al pecho. Inhala, hasta uttanasana. Exhala, uttanasana. Inhala, izquierdo atrás, ardachandrasana. Exhala, adho mukha. Rodillas, pecho, mentón. Inhala, bhujangasana. Exhala, adho mukha. Inhala, izquierdo al frente, ardachandrasana. Exhala, uttanasana. Inhala, arriba, hasta uttanasana. Exhala, baja, mosttadasana. Inhala, exhala al pecho. Inhala, arriba, arquea. Exhala, flexión hacia delante, uttanasana. Inhala, ardachandrasana. Exhala, adho mukha. Tabla, astangasana. Inhala, bhujangasana. Exhala, adho mukha. Inhala, ardachandrasana. Exhala, uttanasana. Inhala, arriba, arquea. Exhala, palmas al pecho, uttanasana. Inhala, exhala al pecho. Inhala, arriba, arquea. Exhala, uttanasana. Inhala, pie izquierdo atrás, ardachandrasana. Exhala, adho mukha. Exhala, adho mukha. Tabla, rodillas, pecho, mentón, astangasana. Inhala, cobra. Exhala, adho mukha. Inhala, pie izquierdo al frente, brazos arriba, arquea. Exhala, pasito hacia delante, uttanasana. Inhala, arriba, hasta uttanasana. Exhala, bajamos brazos, tadhasana. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos, última. Vamos ya por la última ronda. Buen trabajo. Inhala, baja brazos, exhala al pecho. Inhala, brazos arriba, hasta uttanasana. Exhala, uttanasana. Inhala, pie derecho atrás, ardachandrasana. Inhala, exhala, adho mukha. Tabla, rodillas, pecho, mentón. Inhalamos, cobra. Exhalamos, adho mukha. Inhala, pie derecho al frente, brazos arriba, arquea. Exhala, uttanasana. Inhala, hasta uttanasana. Y exhala, tadhasana. Lado izquierdo, inhala, exhala al pecho. Inhala, arriba, arquea. Exhala, flexión hacia adelante, uttanasana. Inhala, pie izquierdo atrás, brazos arriba, arquea. Exhala, adho mukha. Tabla, rodillas, pecho, mentón, vacío. Inhalamos, cobra. Exhala, adho mukha. Inhala, pie izquierdo al frente, brazos arriba. Exhala, uttanasana. Inhala, hasta uttanasana, arquea. Y exhala, tadhasana. Muy bien. Buen trabajo, buen trabajo. Vamos a quedarnos aquí unos segundos en la postura de tadhasana. Observando el cuerpo. Atención al sistema nervioso. Y como el metabolismo se va regulando y regresando a su equilibrio. Muy bien. Vamos a tumbarnos, nos sentamos en la esterilla, rodillas flexionadas, plantas en los pies en el suelo, brazos paralelos al suelo. Vamos bajando lentamente la espalda y la cabeza. Estiramos las piernas y un merecidísimo descanso en Shavasana. Para recuperarnos después de todo este trabajo intenso. Este trabajo intenso lunar. De la práctica de Chandra Namaskar. Trata de que tu mente esté todo el tiempo atenta, aquí y ahora, a tu cuerpo, a tus sensaciones, a tu respiración. Te vas dorado y hay mas de腳. Pon la atención en la experiencia corporal. en todo el cuerpo di mentalmente para ti mismo, para ti misma todo el cuerpo todo el cuerpo bien, vamos a ir saliendo estiramos el cuerpo, brazos hacia atrás enlazamos los dedos de las manos empujamos atrás y exhala vamos ahora con estiramiento de piernas levantamos pierna derecha y agarramos mira como lo estoy haciendo yo trata de agarrar o de esta zona o del gemelo o de la región debajo de la rodilla en el muslo, en el isquiotibial pero no desde la articulación si tienes flexibilidad puedes agarrar desde los dedos del pie yo voy a agarrar desde el gemelo inhala, sube el tronco arriba exhala, quédate aquí mantén la flexión del tronco hacia la pierna mantén la pierna vertical y más bien la flexión nace desde tu vientre hacia la pierna no traigas la pierna hacia ti respira profundo y ahora con la siguiente exhalación apoya la espalda y la cabeza en el suelo manteniendo la pierna cogida esto intensifica aún más el estiramiento de la parte trasera de la pierna derecha respira profundamente por la nariz y ahora flexionamos la rodilla hacia el pecho cogemos la rodilla con la mano izquierda mano derecha en el suelo cruzada vamos a hacer un giro del vientre damos la rodilla derecha hacia el suelo y la mirada hacia el codo derecho inspira y expira aquí profundamente vuelve vuelve de regreso al centro vamos a ir a la otra pierna brazo perdonad pierna izquierda hacia arriba agarramos la pierna como os he dicho por la parte del muslo o por la parte del gemelo mantenemos ahí inspiramos subimos el tronco arriba respira no mantengas la respiración inhala y exhala profundamente y con la exhalación siguiente lleva la espalda y la cabeza al suelo sosteniendo la pierna con tus manos manteniendo ese estiramiento que ahora se ha hecho un poquito más intenso respira ese esa pequeña incomodidad del estiramiento presionamos la rodilla cogemos la rodilla por la cara externa la rodilla izquierda con la mano derecha y vamos hacia el lado derecho miramos hacia el codo izquierdo el brazo izquierdo cruzado en el suelo respiramos profundo cabeza al centro vamos regresando estira la pierna brazos hacia adelante vamos con la serie de elevaciones de piernas para los que sois principiantes vamos a recordar las siguientes indicaciones dedos de los pies dorsiflexión o hacia la cara endurecemos bien nuestro abdomen vamos a meter la mitad de las manos es decir los pulgares nada más debajo de las nalgas no las manos enteras completas no solamente los pulgares ahora fíjate este ejercicio para los que sois principiantes y puede ser demasiado intenso para vosotros entonces subimos piernas arriba bajamos hacia el suelo flexionamos rodillas vuelve a subir vertical exhala hacia el suelo recogela sin que los pies toquen el suelo hacia el pecho sube vertical exhala baja entonces sincroniza respiración y movimiento inhala arriba exhala recoge en flexión hacia el pecho bien bueno tú elige pues eso si tienes capacidad para hacerlo puedes hacer la postura como la estoy haciendo ahora ambas piernas a la vez inhala arriba exhala abajo sin tocar in ex in ex in ex baja in arriba ex baja in arriba ayúdate de la fuerza de tus brazos no del cuello empuja con tus brazos el suelo mantén el abdomen fuerte muy bien hemos acabado shavasana saca las manos de debajo palmas boca arriba cabeza centrada con la espina dorsal atención al plexo solar al ombliguito vamos estirando vamos estirando brazos de nuevo por detrás de la cabeza estira todo el cuerpo inhala y exhala floja bien vamos llevando piernas hacia el pecho nos balanceamos para incorporarnos hacia adelante vamos a sentarnos mitad de la esterilla piernas extendidas vamos con yano sirsasana vamos a colocar el talón como lo estoy indicando ahora hacia la ingle talón derecho hacia la ingle izquierda o en la derecha es un poco más fuerte yo te recomiendo que lo hagas poniendo el talón en la ingle izquierda muy bien nos preparamos tronco erguido elonga bien la espalda del sacro a la corona inhala brazos arriba estírate y exhala flexión hacia adelante evita de que tu espalda se encorbe o se doble desde la mitad si sucede eso tienes que agarrar un poquito más atrás manteniendo siempre el estiramiento desde el pubis hacia la barbilla coge del pie si puedes mantener la columna recta si no tienes que agarrar de la pantorrilla y ahora nos mantenemos ahí de forma estática y respiramos profundamente inspira profundo y exhala y si puedes con cada exhalación trata de hacer un micro movimiento de bajada de la columna pero siempre observando de que no se doble la columna en la mitad de la espalda que quede recta bien subimos arriba brazos inhalando estira hacia el techo y exhala baja vamos a hacer algunas variaciones dentro de esta postura ahora vamos a coger con la mano izquierda de el arco interno del pie como lo estoy haciendo yo brazo derecho arriba como una hélice lo voy llevando hacia detrás y lo paso por detrás de la espalda para agarrarme con la mano derecha el muslo de la pierna izquierda y hacemos aquí una torsión mirando hacia detrás por encima del hombro derecho inspira y expira aquí profundamente que la mirada esté siempre enfocada en un punto puedes elegir un punto un objeto en la pared pero que no se mueva de ese punto brazo estirado brazo derecho estirado y ahora vamos a llevarlo de regreso hacia adelante pero vamos a coger ahora del canto del pie cruzando el antebrazo derecho por encima del izquierdo y sujetamos el pie con las dos manos de esta manera y vamos hacia adelante de nuevo en flexión mantenemos ahí algunas respiraciones perdonad algunas respiraciones profundas aquí el estiramiento también se intensifica un poquito más lo vas a notar y vamos mirando hacia adelante y soltamos seguimos con variaciones vamos a hacer la postura de la garza cogemos el pie izquierdo con las dos manos acercando el muslo al pecho y estiramos la pierna la otra pierna la mantenemos como la tengo yo doblada de la misma manera que comenzamos con el talón hacia la ingle vamos a coger del canto del pie izquierdo con la mano derecha y el brazo izquierdo lo llevamos hacia atrás en torsión y ahora poco a poco vamos a hacer una variación en equilibrio vamos estirando la pierna derecha y nos quedamos sostenidos sobre el sacro sigue abriendo con ese brazo izquierdo hacia atrás intenta de alinear ambos brazos en una misma línea recoge la pierna derecha de nuevo flexionada hacia la nalga apoya el brazo izquierdo en el suelo abre un poquito ahí el pecho incrementa la torsión y miramos de nuevo hacia adelante flexionamos la rodilla izquierda vamos a montar ahora el pie izquierdo sobre la pantorrilla derecha esta postura fantástica para flexibilizar las caderas mira mira como lo estoy haciendo voy a colocarme de frente para que me veas mejor como coloco el pie manos en el suelo en forma de copa inhala elonga la columna y exhala vamos avanzando hacia adelante llevando el pecho hacia el gemelo de la pierna que está encima pierna izquierda y colocamos si podemos si llegamos con comodidad apoyamos los antebrazos en el suelo tal como lo tengo yo y si no puedes hacer uso de un cojín o de dos bloques y colocarlo así colocar la frente apoyada la cabeza apoyada para descansar en la postura de acuerdo muy bien seguimos en la postura aquí un poquito más respirando profundamente sé que duele sé que ahí se siente bastante el estiramiento sobre todo en el glúteo la región del glúteo de la pierna que está que está encima y vamos saliendo despacio estiramos las piernas hacia delante sacudimos un poquito los pies espero que estéis bien muy bien y vamos a continuar haciendo esta misma secuencia con la otra pierna pierna izquierda hacemos lo mismo hacia la ingle derecha brazos arriba estira exhala hacia delante yanusir sasana postura de la cabeza en flexión hacia delante a una sola pierna vigila que tu columna esté erguida que no se doble de la mitad de la espalda intenta acercar las escápulas por detrás todo lo que te sea posible y siempre el pecho proyectado hacia delante y nada vamos a hacer la variación de antes sube arriba al tronco estira exhala baja los brazos agarra el arco la cara interna del pie derecho con la mano derecha brazo izquierdo hacia atrás pasa por detrás de la espalda para agarrar el muslo de la pierna derecha y hago una torsión me giro hacia detrás para mirar por encima del hombro izquierdo puedo tener los ojos cerrados como dije antes puedo elegir un drishti es decir un punto de concentración que puede ser pues algún objeto que tengo detrás la pared pero tienes que permanecer concentrado concentrada respira profundo por la nariz bien vamos saliendo miramos hacia el pie de delante brazo izquierdo arriba de nuevo ahora en la mano izquierda coge del canto del pie como hicimos antes entrecruzando antebrazos inhala y exhala voy hacia adelante en flexión hacia la pierna derecha mantengo una respiración rítmica inspirando en cuatro exhalando en cuatro subo la cabeza para deshacer la postura inhalando brazos arriba y exhala baja brazos al suelo muy bien vamos a hacer lo que hicimos antes la postura de la garza estiramos pierna derecha esta vez talón izquierdo hacia la ingle derecha tenemos la pierna rodilla extendida cogemos con la mano izquierda el canto del pie derecho y con el brazo derecho hacia detrás hacemos una ligera torsión vamos estirando la pierna izquierda del suelo nos quedamos sobre los glúteos o sobre el sacro en equilibrio miramos hacia atrás puede que un lado te cueste más que otro es más inestable miramos hacia atrás colocando ambos brazos en una línea no retengas la respiración respira y coloca la mano derecha en el suelo lleva el pie izquierdo hacia la ingle derecha abre aquí un poquito y recoge la rodilla montándola de nuevo como decimos antes sobre esta vez sobre la pierna izquierda el pie derecho sobre el gemelo no sobre la rodilla sobre el gemelo inhala extiende la columna exhala flexión hacia adelante vamos a hacer unos cuantos movimientos como repetitivos dinámicos exhala baja inhala espalda recta sube exhala ahora avanza hacia adelante recuerda recuerda de graduar la intensidad de tu estiramiento según tu capacidad ayúdate de bloques del cojín si necesario como te dije antes para estar cómodo cómoda y que siempre podamos respirar cómodamente en la postura si no podemos respirar cómodamente en una postura entonces no es una postura yógica miramos hacia arriba colocamos manos salimos de la postura muy bien espero que estéis fantástico fantásticas cruzamos las piernas vamos avanzando hacia adelante de esta manera sobre rodando sobre los pies apoyamos manos y pasamos a cuadropedia agatas inhala alarga la columna y exhala vamos atrás llevando talones al suelo en adho mukha svanasana perro mirando hacia abajo bien avanzamos hacia adelante redondeando la columna la postura de la tabla y desde aquí vamos a hacer la siguiente postura vasis tasana apoyamos el canto el pie derecho en el suelo montamos el pie izquierdo encima sobre un brazo estiramos el brazo izquierdo arriba alineándolo con el de debajo subiendo las caderas altas que no bajen mantenemos ahí recuerda no exceder tu límite lleva la mano izquierda a la cintura flexiona la rodilla izquierda y da un paso hacia adelante baja la rodilla derecha al suelo como estamos haciendo una práctica relacionada con la luna con chandra vamos a hacer la postura estática de arda chandrasana pero con el sepana mudra o el mudra del rayo primero vamos a colocarnos en esta postura la postura ecuestre para despegar un poquito las caderas y ahora mantén ahí la posición en 90 grados de la rodilla izquierda y vamos subiendo en el mudra del rayo brazos extendidos y el empeine del pie derecho apoyado en el suelo sube arriba extiende bien el tronco hacia el techo y si puedes trata de intentar arquear pero mucho cuidado aquí es preferible de que mantengas tu tronco recto que arquees y te lastimes si no todavía no hay capacidad para hacerlo bien vamos saliendo y ahora vamos bajando con la exhalación fíjate paso el digamos los antebrazos sin soltar el mudra del rayo sobre el pie izquierdo y voy con el tronco hacia adelante con la rodilla extendida llevando la frente hacia la espinilla respira aquí bien ahora soltando las manos vamos a probar medio medio hanumanasana abriendo extendiendo piernas en ambas direcciones esta postura hay que cuidarla muy bien cada movimiento apóyate si quieres sobre dos bloques si tienes bloques sería ideal si no sobre sobre las manos en forma de copa como estoy haciendo yo por favor no excedas tu capacidad más importante más importante es que busques un punto donde puedas estar cómodo cómoda respirando sin dolor volvemos de nuevo flexionando la rodilla postura ecuestre paso hacia atrás adho mukha svanasana perro mirando hacia abajo talones hacia el suelo estira bien la espalda vamos hacia delante de nuevo a la tabla hacemos un chaturanga apoyamos el tronco pecho y cabeza en el suelo brazos hacia detrás vamos a hacer la postura de la serpiente hacemos igual mudra del rayo sepanamudra dedos índices apuntando hacia atrás y vamos subiendo con la fuerza de los brazos que tiran hacia detrás hacia los pies subimos el pecho y la cabeza del suelo mantenemos ahí respirando en el vientre en el abdomen aquí se está produciendo un masaje fantástico en el abdomen con nuestra respiración profunda actuando sobre el chakra manipura no retengan la respiración respira libremente baja descansa manos debajo de los hombros en el suelo vamos a subir la tabla invertida desde aquí arriba inhala exhala adho mukha separa los pies un poquito sigue respirando vamos de nuevo a ir hacia delante redondeando la columna a la postura de la tabla hacemos vashis tasana plano inclinado hacia el otro lado brazo derecho esta vez arriba montando el pie derecho sobre el pie izquierdo y ahora vamos a hacer igual que antes vamos a llevar la la mano derecha a la cintura y flisionamos rodilla derecha y damos un paso en equilibrio hacia adelante un paso grande y apoyamos rodilla izquierda en el suelo desde la postura ecuestre como estoy ahora manos en la cintura baja los brazos inhala exhala desplaza la pelvis hacia el suelo inhala de nuevo hacia arriba tronco recto exhala baja la pelvis inhala arriba exhala baja una vez más inhala exhala manos en sepanamudra perdonad brazos arriba deja caer la pelvis hacia el suelo lo que puedas se le empeine el pie izquierdo en contacto con el suelo estira bien esos brazos deja que el estiramiento se eleve o se extienda desde la pierna de atrás por todo el muso de la pierna izquierda pase por el tronco y suba hasta los dedos índices mira hacia el frente no tumbes la cabeza hacia atrás si hay problemas cervicales en el cuello alineado con la columna vamos bajando subimos arriba los brazos y luego con la exhalación bajamos de nuevo llevamos los antebrazos dentro del pie derecho con la frente hacia la rodilla derecha manos al suelo probamos de nuevo media hanumanasana o avanza un poquito más llevando la rodilla izquierda un poquito más hacia atrás cuida aquí por favor de no excederte ayúdate con la fuerza de tus brazos inhala exhala y vamos recogiendo la rodilla de atrás caminando con el pie cerrando el ángulo pie derecho al suelo rodilla derecha 90 grados vamos hacia atrás a la tabla inhalando exhalamos chaturanga dandasana bajamos al suelo inhalando perro mirando hacia arriba urbha mukha nos quedamos aquí en urbha mukha empuja bien con tus brazos el suelo pecho abierto mira hacia el frente inhala y exhala aquí postura de fuerza y vamos lentamente yendo hacia adho mukha esvanasana colocando los pies en el suelo glúteos hacia arriba nos balanceamos hacia un lado hacia otro haciendo este juego de caderas y de pies y volvemos al centro muy bien vamos a ir al centro de la esterilla nos colocamos en cuclillas sobre las puntas de los pies de esta manera manos en las rodillas bajamos glúteos al suelo vamos a probar esto este siguiente postura vamos a a trabajar el equilibrio fíjate como lo estoy haciendo el pie derecho sobre el muslo la pierna izquierda y ahora cierra llevando el glúteo hacia el talón izquierdo caminando con las manos fíjate me voy a ir sentando sobre el talón izquierdo el talón debe de quedar en la zona anal y ahora tanteando puedes colocar las dos manos en el suelo tanteando con una mano y con la otra ve buscando el punto de equilibrio para ir soltando una mano y luego la otra llevarlas al pecho como lo estoy haciendo esta postura que ayuda muchísimo a trabajar sobre nuestra concentración vamos tanteando con una mano y con la otra si perdemos el equilibrio no te desalientes sigue intentándolo a mí también me llevó su tiempo conseguirlo vamos sentándonos con la rodilla presionada y el pie todavía apoyado sobre el muslo izquierdo acercamos el pecho hacia la pantorrilla para trabajar estiramiento aductor aprovechamos aquí deshacemos vamos a hacer este juego este movimiento de colocarnos sobre las puntas de los pies luego nos sentamos apoyamos rodilla despegamos glúteos apoyamos plantas y nos sentamos nos apoyamos en las rodillas nos sentamos ese trabajo es excelente para las falanges de los pies articulaciones de tobillos y para posturas de equilibrio sobre las puntas de los pies nos ayuda a flexibilizar los dedos de los pies bien vamos a volver a repetir la postura en el otro lado con la otra pierna estira la pierna monta el pie izquierdo sobre el muslo acércate de nuevo hacia tu pantorrilla y vamos de nuevo posicionándonos en la zona del ano y el el coxis apoyando ahí el talón y de nuevo vamos buscando el equilibrio sobre la punta del pie derecho como te dije puedes colocar las manos cerca del suelo para ir apoyando una mano quitándola e ir así trabajando el equilibrio has visto que estas posturas requieren mucha atención por nuestra parte para llegar a lograr ese aquietamiento ese equilibrio bien estiramos las piernas sacudimos piernas damos golpecitos zarandeamos los pies hacia los lados soltamos tensión y ahora vámonos hacia atrás con las piernas extendidas brazos paralelos activando el abdomen nos tumbamos y vamos a acabar haciendo piparita karani o sarvangasana damos un impulso fuerte apoyándonos los brazos apoyando los brazos en el suelo y empujando para subir arriba piernas y tronco y colocamos las manos en la zona lumbar con las piernas a 45 grados por encima de la cabeza o puedes hacer esta que es sarvangasana completa la vela elige una de las dos yo voy a quedarme con piparita karani ya que ejerce mucho mucha menos tensión sobre la región cervical si hay problema cervical mejor hacer esta y mantenemos la postura llevando nuestra concentración a vishuddha chakra el chakra de la garganta e inspiramos y expiramos profundamente inspira en cuatro exhala en cuatro evita de que todo el peso vaya hacia las muñecas o los codos distribúyelo que vaya también un poquito hacia los hombros o hacia la mitad de los brazos permanece quieto quieta sin moverte completamente concentrado concentrada bien vamos llevando las rodillas a la frente para ir saliendo apoyamos brazos con la fuerza de nuestros brazos vamos bajando lentamente la espalda y los glúteos al suelo estiramos las piernas y buscamos una merecidísima Shavasana final después de todo este trabajo que hemos ido realizando con todos los asanas con Chandra Namaskar hemos ido abriendo todos los canales energéticos de nuestro cuerpo librando la energía estancada en cada uno de los nadis ahora el prana fluye libremente por todo nuestro cuerpo y eso lo podemos experimentar en la sensación que tenemos después de realizar el trabajo con los asanas una sensación de relajación de bienestar vamos a inspirar profundamente y con la exhalación suelta el aire emitiendo ahhh 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 inspira profundo y exhala y exhala alarga la exhalación y aprovecha en la exhalación para aflojar todavía mucho más el cuerpo sobre la esterilla y permanece inmóvil y relajado relajada la postura la postura de shavasana lleva la atención a tus fosas nasales a la respiración nasal que está sucediendo de forma natural y sin ningún tipo de esfuerzo por tu parte y simplemente hazte consciente de que estás inhalando y exhalando de forma natural no cambies ni modifiques tu respiración solo hazte muy consciente de ella y yo voy a dejarte disfrutando de este shavasana merecidísimo shavasana final y recuerda al acabar el vídeo de apoyarme con tu suscripción si deseas seguir participando conmigo en nuevas clases dale a un me gusta y compártelo si crees que es de beneficio para otras personas te dejo en la paz om shanti en la paz Gracias por ver el video.